Miento No me creas nunca Porque miento y nunca digo la verdad Si te digo que voy y vengo seguro no volveré Si te digo que te quiero seguro quiero a esas de ahí Miento, no me creas nunca Porque miento y nunca digo no la verdad Miento, no me creas nunca Miento, no me creas, nunca Porque miento y nunca digo no, la verdad Miento, no me creas, nunca Porque miento y nunca digo no, la verdad Si te digo que hoy es en amor, seguro como por ahí Si te digo que hoy es ánimo, seguro me escapo de ti No, miento, no me creas, nunca Porque miento y nunca digo no, la verdad Música 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 Música